Música Sí, sí, cómo no Totalmente, así es Sí Sí, definitivamente sí Claro que sí Sí, claro Por supuesto Sí, sí lo quiero donar Mi hijo me dijo, mamá Si eso piensas, ¿por qué no vas a la universidad? Ve a la universidad Ahí te van a orientar Y es más, ahí hay médicos que estudian Ve Pilla en la universidad y corrí con la suerte De que no me dijeron aquí no hay O aquí no Lo que me aceptaron Y me dijeron que me felicitaban porque Por esa decisión Y porque muy poca gente toma esta decisión Comprometernos a donar Yo creo que sirve de muchísimo Muchísimo Tanto para sacar Nuevos instrumentos de operación Este El porqué de los problemas De salud De los huesos De la sangre De todo el intestino en general Yo creo que sí es bueno Y sobre todo Si tomamos esta decisión de donar Debería de invertirse Dice la mayor cantidad En los procesos de investigación De la ciencia De las humanidades De todas las disciplinas Que enriquezcan al hombre, ¿no? Esto es un beneficio Para toda la sociedad Pues, ¿no? Pero servir para algún Algún estudiante Que ya ahora Tengo otro panorama más amplio Que no nada más es la docencia Sino que también puede ser para investigación Entonces, ¿no? Entonces, ¿no te interesa? Cuando yo era joven Quise entrar a estudiar a la universidad Pero como no puedo entrar No pude entrar a la universidad Ahora quiero que la universidad me estudie Considero que la donación de cuerpos Abre, como en sus tiempos Con Leonardo da Vinci Y Galeno Una nueva Posibilidad De dar una mejor calidad de vida A las generaciones posteriores Por lo tanto Nos estamos entregando En cuerpo y alma A las generaciones posteriores ¿Qué mejor que practiquen? Con mi cuerpo Para que sepan Dónde pueden meter el bisturí Hasta qué grado O cómo Porque mucha gente Se muere por negligencia Del médico Y salen y dicen Hicimos todo lo posible Pero murió Le dio un infarto O lo que sea Y si se preparan más Con el mío Con mucha gente Van a salir buenos médicos Y va a haber más Un nivel de vida De calidad Necesitamos que nuestros médicos Se capaciten He tenido varias experiencias médicas Donde se han equivocado Tanto en diagnósticos Y en algún momento Estuve algunos segundos Muerta Porque un estudiante De medicina Nunca había abierto Un cuerpo No había visto Una cirugía De ese tipo Y me arriesgó Los hipogásticos Creo que es un programa Que requiere De mucho apoyo Porque Se requiere mucho De esta donación No solamente Para cuestiones Como de Educación ¿No? Lo que van a ocupar Los alumnos De medicina De estas áreas De la salud Sino que podría Ser parte importante Para el progreso De la salud De México Entonces es Es muy importante Me gusta ayudar Y yo siento que Los chicos Que están estudiando medicina No es lo mismo Que abran una rata Un conejo Que se abre un cuerpo Que ya no siente Que ya no tiene vida Y puedan saber Cómo Estamos por dentro Y a lo mejor Encuentran alguna Cosa que ni siquiera Se conoce Chau